Ya comienza Todo Incluido. Espectáculos, tecnología, horóscopos, cine, belleza y mucha diversión. Hola amigos de Todo Incluido, ¿cómo están? Yo soy Gerardo Mendoza. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy aquí en Cadena H, la tele que une. Tris, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ya casi finalizando estos programas especiales para el día del padre, de cómo el papá también debe de cuidarse y el hombre en general. ¿Cómo estamos Miguel Ángel? Bien, 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 contento. ¿Qué es la penoplastía? La penoplastía es una cirugía de embellecimiento en el cual podemos hacer más grueso, más largo, más estético, en estado flácido, un pene. Es alargarlo. Dentro de esto también tenemos cosas como levantamiento de escroto, tenemos embellecimiento de pubis, muslos para que se vea más joven e incluso el agrandamiento de glande. O sea, todo va englobado dentro de la misma. Sí, o sea, tú vas haciendo el paquete de acuerdo a tus necesidades y tu bolsillo. Y ha tenido mucho auge de los últimos años para acá, ¿no? Bueno, te puedo decir que en México, y no lo digo en forma rodante, lo digo con toda la seguridad, en México este tema es desconocido, tiene más o menos como 30 años a nivel mundial. Esto nace en Europa por urólogos, empiezan con este procedimiento y luego abarca la cirugía plástica europea, se mete un poco en esto. Tengo la fortuna de certificarme por la Academia Internacional de Penoplastía con base en Italia. Y a raíz de que se le empiece a hacer publicidad por medios diferentes, revistas, programas, etcétera, hoy día te puedo decir que ya es una cirugía que empieza a ser muy popular dentro de los hombres. ¿Y de qué edad es, Doc? Por ejemplo, ¿qué edad es por medio para que se empiece? Aquí en México estamos hablando de más o menos los 35, 45 años, la edad por medio de un paciente mío. ¿Cómo es? Porque siempre has tenido la creencia de que así como lo tienes, ya se quedó. No, 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 para nada. Es una cirugía real, es una cirugía permanente, es una cirugía que da alto grado de riesgo y complejidad. A pesar de que mucha gente en YouTube hace sus videos y, sí, muy fácil, aquí corto, hago, realmente conlleva un riesgo importante. Pero tiene muchas, muchas venas, muchas... Hay muchas, exactamente, hay muchas estructuras que están vecinas, están pegadas al pequeño hueco que estás operando de 4 por 4 centímetros. Entonces, puedes dejar a un hombre estéril, sin testículo, sin su tesoro, ¿no? O sea, sí hay riesgo de que es alguien que lo hace mal, que ya no le vuelva a funcionar. De funciones, amputaciones, vaya, hay complicaciones bastante fuertes. ¿Y cuál sería como el primer paso? O sea, ¿cómo se...? Yo llego a una consulta contigo, ¿en qué te basas para decir si eres candidato o no eres candidato? Por ejemplo, yo te puedo decir que nosotros como mexicanos, pues tenemos a la obesidad. Tenemos un país que en la estadística mundial tendemos a ser más obesos en el promedio. La comida, la gastronomía mexicana es deliciosa. Bm, estoy afectado por la gastronomía mexicana. Entonces, pacientes muy obesos, es muy difícil trabajar en un orificio de 4 por 4, a veces incluso más chico, con una profundidad de 20 centímetros, porque ahí el riesgo se vuelve muy eminente. En esos casos, primero recomendarías como que el paciente bajara de peso a los demás tratamientos. Ese es el límite. Y a ver el otro. Así es. ¿Cuánto es el límite que se puede agrandar? Ok, el promedio te puedo decir que es entre 3 y 5 centímetros. Sin embargo, existe pacientes que tienen muchísimo más de 5 centímetros. Como negro de WhatsApp. He tenido crecimientos de 9, entonces, y en pacientes jóvenes. ¿De ahí de qué depende? Depende de varios factores. Mira, te voy a enseñar un poquito. Aquí. Depende de lo que nosotros cortamos, son superficialmente, al entrar después de piel, los ligamentos infundibulares, y luego después cortamos el ligamento suspensorio. Sin embargo, la longitud de esta parte, que es el ligamento suspensorio, en la sínfisis del pubis, y también el ángulo que tiene este hueso, no es lo mismo así o así, de eso depende la longitud que nosotros vamos a obtener después de la cirugía. Entonces, si esto es de 3 centímetros, pues son 3 centímetros. El pene tiene dos porciones. Una porción interna, que es de aquí a acá, y una porción externa. Lo que estamos haciendo en la cirugía es un deslizamiento de la porción interna del pene. Estamos extrayendo el pene interno. Sin embargo, es importante, ¿por qué? Porque, mira, si fijas, o sea, es una maqueta muy rústica, pero, sin embargo, es tan importante el plexo periprostático, esta es la próstata, esta es la vejiga, que si tú llegas a cortar más allá de lo que viene siendo el ligamento suspensorio, estás jugando con fuego. Estás pudiendo llegar a una lesión de estos vasos, y es muy difícil que este sangrado para. Entonces, ¿qué te parece si nos quedamos aquí? ¿Seguimos aquí? La acción y nos damos un corte rapidísimo, y regresamos aquí a todo el clube. La acción y nos damos un corte rapidísimo. ¡Suscríbete al canal!